Hay dos tipos de ejercicios de producto escalar. Este calcula x para que los vectores u, 3,x y v, 2 menos 1, formen un ángulo de 30 grados. Entonces aquí solo puedes hacer una cosa, que es usar que el producto escalar es el módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo que forma. Por tanto, el coseno del ángulo que forman dos vectores es el producto escalar de ambos partido el módulo. ¿Vale? Entonces sería que el coseno de 30 es igual al producto escalar que sería 3 por 2 más x por menos 1 partido el módulo de este que sería raíz de 3 al cuadrado más x al cuadrado por raíz de 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. El coseno de 30 ¿cuánto es? Un medio Un medio es igual a 6 menos x partido raíz de 9 más x al cuadrado por raíz de 5. Voy a pasar esto multiplicando aquí y esto multiplicando aquí y esto multiplicando aquí. Me queda raíz de 5 por raíz de 9 más x al cuadrado igual a 2 por 6 menos x. Esto sería. ¿Qué hago con esto? Me lo como. Me quedaría 5 por 9 más x al cuadrado. Tiene que ser igual a 12 menos 2x todo el cuadrado. 45 más 5x al cuadrado igual a... Si paso todo para acá me queda... X cuadrado más 48x menos 99 igual a 0. Cuidado con el signo. Y esto me da dos soluciones. Que no voy a resolver porque me parece más bonito con su raíz y sus cositas. Esto sería menos 24 más 15 raíz de 3 y menos 24 menos 15 raíz de 3. Fíjate que aquí hemos usado las dos cosas. Por un lado la definición del coseno. Pero por otro lado también hemos tenido que efectuar el producto escalar según la definición. ¿Vale? Gracias. 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 Gracias.